Amada Iglesia, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro canal YouTube. Hoy antes de empezar nuestra enseñanza de sanidad financiera, queremos hoy invitarte a sembrar en el Reino de los Cielos. ¿Por qué decimos sembrar? Porque justamente la palabra nos dice en 2 Corintios 9.10, y el que da semilla al que siembra, mira el que siembra ya te dio esa semilla y pan al que come, si tú también sacias, Dios te está saciando y algo muy importante dice y proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. En realidad Dios anhela que esas semillas se multipliquen en tu vida, en justicia, en todas las bendiciones que provienen del Reino de los Cielos. Por tanto te invito ahí a que cojas tu ofrenda o tomes su celular y en este momento hagas su transferencia con esa fe en esta palabra y crea en el nombre del Señor Jesús, que eso se multiplicará y saciará cada una de sus necesidades, aún más en las riquezas de la gloria en Cristo Jesús. Y vamos a orar por esa ofrenda, por ese diezmo y también por esa ofrenda. Amado Padre, le damos gracias Jesús por cada semilla de mi hermano Señor que hoy en fe y en esperanza siembra en el Reino de los Cielos. Y creemos por fe que tú multiplicarás su cementera, que tú añadirás, no restarás ni dividirás, añadirás y multiplicarás en su vida las bendiciones que provienen del Reino de Dios y de su justicia, para ellos y para cada uno de sus familias. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos y bendecimos este diezmo y esta ofrenda. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Querida Iglesia, es tiempo de dar. Recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría. Cuando damos, estamos sosteniendo la Iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país. Te animamos a que siembres con gozo y generosidad, porque Dios ama al dador alegre. Amada Iglesia, hoy vamos a topar un tema muy importante que posiblemente en este tiempo tú necesitas. Cuando recibimos a Cristo Jesús, la Palabra de Dios dice que hemos recibido sanidad. Sanidad en nuestro corazón, sanidad en nuestra alma, restauración de nuestras vidas y así también de nuestras finanzas. Por eso el tema de hoy, vamos a tratar sanidad financiera. Y uno de los primeros puntos, antes de entrar al tema, es llamarte a la integridad. La integridad va mucho más allá de cualquier ganancia personal. Por eso hoy es importante meditar en nuestras finanzas. ¿Realmente están alineadas al reino de los cielos? ¿Realmente está planificada en nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios? Y así también nuestra vida está planificada con unas finanzas relacionadas, asociadas al reino de los cielos. Este es un momento donde nosotros tenemos que meditar. Y para que tú puedas tener ese detalle de qué es lo que está pasando en tus finanzas, quiero añadir ciertas preguntas que incluso Dios en lo personal también me lo hizo en algún momento. Y que justamente estas preguntas me llevaron a tomar decisiones justas delante de Dios en relación a las finanzas. La primera pregunta es, ¿en este plan de vida que tú tienes con Dios, está incluido también en tus finanzas a Dios en primer lugar? ¿Estás preocupado que también tus finanzas puedan bendecir al reino de los cielos y su justicia aquí también en la tierra? ¿Tus finanzas están incluyendo también a los miembros de tu familia? ¿Los estás considerando como una inversión? ¿Los estás considerando como lo contrario un gasto? ¿El bendecir a tu familia? ¿Estás realmente pensando en tus finanzas para bendecir a tu comunidad? ¿Para bendecir a tus vecinos? ¿Para bendecir a quien más necesita? Si algo de eso no encaja, es importante que nosotros nos añadamos al plan perfecto de Dios. Así como para nuestras vidas, así también para nuestras finanzas. Mira que en Jeremías 29.11 nos dice la escritura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperas. Si nosotros hacemos una reflexión de Mateo 24, hay ciertas cosas que ya están aconteciendo. Así como estás preparando tu vida para esos tiempos gloriosos del Señor. También está sumado tu plan financiero. Hagamos un ejercicio personal. Tal vez tú revisaste ya tus cuentas, lo revisas constantemente. ¿Realmente rindes cuentas a Dios de lo que Dios pone en tus manos? Hoy es importante escribir esto, detallarlo, para saber realmente si estamos en el camino correcto, así como en nuestras vidas, así también como en nuestras finanzas. Tal vez tú has puesto una tabla donde tienes todo el detalle de tus ingresos y todo el detalle de los egresos. En realidad, ahí te darás cuenta cuál es el carácter que tú tienes al respecto de las finanzas. Y si encuentras algo que realmente está totalmente negativo y en desorden, es un momento de reflexionar, de meditar, de ponernos a cuentas con Dios y recibir esa sanidad también en nuestras finanzas, que tal vez en este momento tanto lo necesitamos. Quiero unas preguntas adicionales, que tal vez tú puedes responder sí o no. En tal virtud de que tengas realmente esa revelación completa de las cosas que están aconteciendo en tu carácter, desde lo más profundo de tu corazón, en ser ese mayordomo fiel o tal vez no estás siendo ese mayordomo fiel de lo que Dios está poniendo en tus manos. Y una de las preguntas que Dios en algún momento me llevó a reflexionar, es si realmente después de haber hecho este balance, después de haber rendido cuentas al Señor, realmente mis finanzas están ordenadas, realmente tienen forma o están desordenadas y vacías, tal vez están estancadas. Posiblemente este estancamiento financiero tiene un sinfín de causas, pero desde diferentes puntos de vista, comprender la causa y la raíz, te va a ayudar a tomar una decisión, a partir de hoy, en Cristo Jesús, para hallar esa sanidad financiera. Otra de las preguntas que añadimos es, ¿tienes ahorros realmente para tiempos de emergencia? Así como José en algún momento le dio una revelación, así como de tiempos de abundancia, así también tiempos de escasez. En los tiempos de abundancia te preparaste para tiempos de escasez. ¿Tienes esos ahorros emergentes? ¿Tienes esos ahorros para futuras inversiones o incluso tiempos de descanso? ¿Puedes realmente pagar todas las obligaciones financieras que tú te has comprometido en honrar y cancelar cada una de ellas? ¿Realmente nuestro estilo de vida está conforme al plan de Dios y así también nuestras finanzas? ¿Tienen un propósito eterno y realmente generoso como lo fue el Señor con nosotros? Mateo 6.19 nos dice la Escritura que no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. En realidad, si tal vez vemos un poco de oscuridad en nuestras finanzas, posiblemente pueden ser por nuestras propias decisiones. Recuerda que la economía que vivimos en nuestro hogar es la causa de nuestras propias decisiones delante de Dios y lo único que hacen las finanzas es revelar justamente el resultado de esas decisiones. Por tanto, es importante que hoy, hoy, no mañana, hoy decidas ponerte a cuentas con Dios también en esta área. Si necesitas luz, mira lo que dice la Escritura, incluso está desde el inicio de la creación del mundo. Dice en Génesis 1.2.3, dice La tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces, Dios dijo que haya luz y hubo luz. En este tiempo, te invito a que no pierdas la esperanza. Si tal vez estás en situaciones difíciles en el área financiera, mira realmente el estado de tu corazón porque de Él depende nuestro futuro. Por eso dice la Escritura que nosotros guardemos nuestro corazón porque de Él mana la vida o depende nuestro futuro. ¿Qué decisiones incluso en el área financiera estás tomando hacia futuro? ¿Estás pensando en añadir una deuda más a tu casa? Consideremos que posiblemente sea una decisión errada. Mas hoy quiero llevarte a que tú escuches lo que Dios te dice que aún hay esperanza en Él. Mira lo que dice Dios en el libro 3 de Juan en la tercera carta de Juan capítulo 2 dice Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma en realidad el Señor está bien interesado bien interesado no solamente de tu estado emocional y espiritual de tu vida sino también en el estado de tus finanzas pero primero quiere alcanzar algo muy importante antes de hallar esa prosperidad mira lo que dice así como prospera tu alma así también quiero que prosperes en todas las cosas no solamente en las finanzas sino en todo lo que te propongas de hoy en adelante para el Señor Juan 10 versículo 9 Él es la puerta mira si tal vez en medio de esta situación difícil económica tal vez si está bien tomaste malas decisiones ok lo está reconociendo bendito sea el Señor Dios está abriendo ahora una puerta Él es la puerta no pierdas la esperanza dice yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos así como hallas pastos para tu alma así también hallarás pastos en todas las cosas y el Señor te hará prosperar así como en tu vida así también en las finanzas Romanos 8.37 dice la escritura antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó sí hay situaciones difíciles en el mundo incluso muchas noticias dicen que ahorita hay un estancamiento económico pero en Cristo Jesús en el reino de los cielos no hay estancamiento hay un fluir de su reino que quiere que aquí lo vivamos en la tierra pero dependerá de cada uno de nuestros corazones por eso quiero que te unas a esto antes en todas estas cosas así haya dificultad así haya situaciones difíciles así haya lo que sea somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó por tanto como salgo tal vez de estas obligaciones no planificadas que luego se convirtieron en deudas posiblemente ahora impagables en primer lugar con esta esperanza que proviene de Jesús con ese amor Él lo dio todo por ti y también nos ha dado la sabiduría para poder salir de estas situaciones y así también necesita tu esfuerzo y tu valentía Josué 1.8.9 dice estudia constantemente este libro de la instrucción medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito es importante nuestra obediencia en este momento de las instrucciones que vamos a compartir de recomendaciones que Dios nos dice para tener esa sanidad financiera solamente entonces dice prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas mi mandato es sé fuerte y sé valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas donde quiera que vayas por tanto estas recomendaciones queremos que te esfuerces que seas valiente y que creas en Él que creas desde tu corazón que el Señor así como está sanando tu vida así también está sanando tus finanzas punto número uno establece juntamente con tu pareja si eres casado establece con tu pareja justamente ese plan personal de vida en el Señor y ese plan financiero que estén integrados al reino de los cielos enfócate en ese plan eterno no en lo terrenal no en lo temporal el mundo pasa y sus deseos pero lo del reino de Dios prevalece para siempre Jeremías 29 11 12 dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice Señor hay planes de bien en el Señor posiblemente hay otro tipo de planes y si no hacemos los planes con esa dirección del Señor pues posiblemente estamos en un riesgo de caer en planes de otro y hay otro que quiere hacerte caer incluso en el área financiera que es nuestro gran adversario que es el diablo y a veces nos pone esos sentimientos de codicia o avaricia o esas emociones que no están conforme a la voluntad de Dios y a veces nos adelantamos a los tiempos y no dejamos que Dios vaya por delante y nos adelantamos a los tiempos traemos dinero futuro hacia lo presente pero realmente ese dinero futuro hacia presente que es un préstamo es un crédito una tarjeta de crédito realmente lo planificaste realmente es la voluntad de Dios que tú estés atada a esas deudas wow nuevamente el Señor nos está diciendo en proverbios 21.5 mira los planes bien pensados producen ganancia los apresurados traen pobreza no debemos ir como aquellos caballos en carrera sin 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 su jinete necesitamos esas riendas que nos muestre el camino por donde ir aún en nuestras finanzas necesitamos necesitamos esa dirección Jesús está por cabeza nuestra no la niegues ni aún en tus finanzas Mateo 6 19 21 nos dice el Señor que no hagamos tesoros en la tierra hagamos tesoros en el reino de los cielos en Lucas 14 28 29 nos dice también que primero calculemos nuestros gastos que primero nos sentamos y meditemos las cosas que queremos en el Señor no de nuestra propia prudencia ni nuestros propios deseos y anhelos te has preguntado que anhela Dios para tu vida pues son cosas grandes y hermosas incluso mucho más grande que los planes que nosotros tenemos y él añadirá finanzas a lo que proviene de su reino por tanto en tu plan dale la primicia a Dios proverbios 3 9 dice honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos dale la honra a Dios por todo lo que él te da por todo lo que él te provee para que se ejecute ese plan en tu vida y no permitas que el devorador esté husmeando tus finanzas peor con tu familia en Malaquías 3 10 12 nos dice que él va a reprender también a este devorador y no destruirá el fruto de la tierra ni nuestra vida en el campo sea estéril dice Jehová de los ejércitos debemos sembrar mi hermano debemos sembrar mi hermana debemos ser agradecidos y tener esa vida generosa en el Señor decirle gracias Dios porque tu plan se está ejecutando en mi vida no todo es trabajo también nos dice el Señor dedica tu tiempo a lo que es más importante mira Deuteronomio 5 13 14 seis días trabajarás y harás toda tu obra más del séptimo día es día de reposo a Jehová tu Dios estás dedicando ese día de celebración y de júbilo y de fiesta cada domingo que tenemos aquí los servicios o realmente nos estamos afanando en ir a otras cosas y estamos invirtiendo nuestro dinero en cosas vanas wow es tiempo de meditar en realidad estamos en el plan de Dios o estamos en el plan del mundo Dios anhela que seamos esos mayordomos fieles en Lucas 12 42 dice el Señor mira esta pregunta muy importante ¿quién es? ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? bien aventurado dice el Señor aquí el siervo al cual cuando su Señor venga mira Jesús está pronto a venir le haya siendo así en verdad os digo que le pondré sobre todos sus bienes aleluya gloria a Dios que hermosa palabra cuán importante es añadir en nuestras características esa mayordomía de fidelidad aún en las finanzas es una parte de la característica del Señor que debemos tener y aquí en nuestro corazón algo adicional si has adquirido deudas que supuestamente fue un plan financiero exitoso pero realmente terminó en desgracia porque no fue algo de Dios fue algo emocional y fue un compromiso financiero no planificado y se convirtió en una deuda mira lo que nos dice el Señor que no adquiramos más deudas peor ser garantes es tiempo de determinado a cancelar todas nuestras deudas es tiempo de determinarnos a cancelar todas nuestras deudas mira lo que dice proverbios 22 7 en la parte B de la nueva traducción viviente el que pide prestado es sirviente del que presta en realidad si ese detalle en la integridad de tu corazón delante de Dios y en rendir cuentas salió algo negativo hoy podrás darte cuenta realmente a quien estás sirviendo hoy de quien estamos siendo esclavos estamos siendo esclavos de esa deuda pues que hoy venga sanidad financiera a tu vida en el nombre de Jesús mira proverbios 22 del 26 al 27 dice no te comprometas a garantizar la deuda de ningún otro ni seas fiador de nadie si no puedes pagar te quitarán hasta la cama en la que duermes es importante que este momento enumeremos nuestras deudas pongamos de la más pequeña hasta la más grande y determinemos hazañar esto en el nombre de Jesús a tomar esa valentía a tomar ese esfuerzo que hoy Dios nos está llamando pero sin dejar de sembrar en el reino de los cielos debemos creer primero en honrar al Señor en honrar al Señor sobre todas las cosas porque Él ya pagó nuestras deudas y vamos a creer en eso mi hermano y es tiempo hoy de celebrar esa victoria que el Señor ya nos dio en la cruz por tanto hoy es tiempo de sembrar y mira lo que dice hay una promesa en Joel 2.25-27 y os restituiré los daños que comió la oruga el saltón el rebontón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que soy yo Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado toma la decisión hoy toma la decisión de vivir hoy un tiempo de contentamiento un tiempo de júbilo un tiempo de victoria en el Señor que hoy también vas a obtener esa sanidad financiera por tanto determínate a vivir como nos explica también Pablo y explicó también a los filipenses la manera de hoy poder salir de esa situación añadir ese carácter en las finanzas también de esa humildad y de rendición a cuentas al Señor cada día Filipenses 4.1.13 dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido es tiempo de aprender mi hermano es tiempo de aprender esta área en nuestras vidas y que hermoso aprender de Dios así que pues he aprendido a contentarme ten contentamiento de lo que Dios ha provisto en este tiempo y si somos fieles a un esto que es poco el Señor te va a poner en lo mucho acaso Él no lo dijo Él lo dijo y mira que Él Pablo dice que estuvo contento en cualquier situación que Él atravesaba y mira esas características que Él justamente nos recomienda de parte de Dios que debemos tener hoy en nuestro corazón sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad y por qué lo dijo esto porque Él estaba lleno del Señor por eso al final de esta porción de la Escritura dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece por tanto es importante vivir hoy esa vida humilde esa vida en abundancia en el Señor y también una vida generosa en Proverbios 11.25 dice el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado en Proverbios 18.16 también nos dice la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes en nuestras finanzas también debe verse se amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como el Señor te ha amado en realidad tus finanzas también están concordándose con esta porción de la Escritura o solamente estás pensando en ti cuando empezamos a pensar en lo que a Dios más le interesa ten por seguro que también habrás interés por Él por sanear esas finanzas que tú posiblemente hoy estás necesitando por tanto actúa hoy no mañana tú puedes alcanzar esa sanidad financiera para una libertad financiera que hoy tanto lo necesitas Jesús ya murió en la cruz Jesús lo dio todo por ti aún para sanear tus finanzas en algún momento de la vida yo también pasé por esas situaciones y por qué no decir que tal vez hay ciertas situaciones que hoy tengo que resolver pero hoy juntamente tú y yo con esta palabra vamos a salir adelante vamos a salir exitosos en el Señor Él es la puerta entra hoy por esa puerta entra por esta sabiduría y ten por seguro que hallarás esa sanidad financiera completa y esa libertad completa y aún tus finanzas estarán sirviendo a Dios al que vive y reina por los siglos de los siglos la escritura en Deuteronomio 8.18 nos dice el Señor acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da poder para hacer riquezas no pobrezas ni deudas sino Él te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día en este día mi hermano en este día mi hermana hay una palabra en Isaías en 55 1.3 alguien tiene sed tal vez tú estás necesitando sed en tus finanzas pero también en tu vida personal Dios está interesado en tu corazón quiere alcanzar tu corazón más que alcanzar tus finanzas no de Él provienen las finanzas conforme el estado de tu corazón por tanto Él te dice venga y beba aunque no tenga dinero venga y tome vino o leche el Señor te dice esto es gratis Él dio su vida por gracia recibe esa gracia ahora en el nombre de Jesús y aquí dice la Escritura entonces ¿por qué gastar su dinero en alimentos que no le dan fuerza? ¿por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? escúchenme dice el Señor y comerán lo que realmente es bueno disfrutarán de la mejor comida Él es el pan de vida Él es la vid que está que está en los campos y tú eres sus pámpanos necesitamos de esta vid necesitamos de este pan para salir adelante con nuestras vidas y ser exitosos también en nuestras finanzas conforme la voluntad del reino de los cielos por tanto dice la Escritura vengan a mí con los oídos bien abiertos escuchen y encontrarán vida haré un pacto eterno con ustedes y lo hizo Jesús es el pacto Él ya estuvo en la cruz derramó la sangre por ti y necesitó para decirte que tienes salvación y vida eterna en Él así como en tu vida así también en todas las cosas y haces esa paz y esa prosperidad anhelada en tu vida y así también en tus finanzas les daré el amor inagotable que le prometía a David dice el Señor y en segunda de Pedro 1.3 en la nueva versión internacional nos dice el Señor su divino poder porque Él murió para darte esa autoridad y darnos este conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción por qué afanarnos entonces con lo demás si los campos y los lirios se visten con hermosas vestiduras por qué por qué mermar tu fe en que Él no lo puede hacer en tu vida si a unos pajaritos comen y se alimentan y no les falta nada por qué no tener esa fe de que Dios también va a incrementar tu cementera así también como has sembrado tu vida y has integrado también tus finanzas al plan celestial que proviene del reino de los cielos hoy es tiempo de integrarlo las finanzas que Dios nos ha provisto no están separadas del reino de los cielos están integradas y si tú decides integrarlo hoy si tú decides de todo corazón hacerlo ten por seguro que hallarás también sanidad en ellas así como el Señor ha salvado y ha dado sanidad a tu vida y la sigue sanando así también hallarás esa vida esa abundancia y sobreabundancia que necesitas para alcanzar un alma más para el reino de los cielos para bendecir a alguien más que necesita en esta tierra alguien más que necesita del Señor alguien más que necesita del Rey alguien más que necesita de su amor de su gracia de su justicia de su infinita esperanza sanidad financiera si hoy ha sido una palabra revelatoria para ti y si hoy has tomado una decisión en tu corazón yo te invito que primero antes de entregar tus finanzas al Rey entrega tu vida a Cristo Él está interesado por tu corazón Él está interesado por tu alma Él está interesado por todo lo que tú eres busque el reino de Dios su justicia ahora y lo demás ten por seguro que aún esta sanidad financiera vendrá por añadidura vamos a orar Amado Padre Señor te doy gracias por mi hermano y mi hermana que hoy noche se conectó contigo para escuchar esta palabra y creo por fe Señor que tú estás sanando hoy su corazón tu Señor le está revelando Señor mi Dios esas decisiones futuras que deben tomar Señor en su plan celestial para su vida y así también para sus finanzas venga ahora Señor en ellos por medio de ese arrepentimiento genuino de no haber utilizado bien de no haber sido ese mayordomo fiel delante de ti Señor hoy nos ponemos a cuentas contigo Señor yo le ayudo a mi hermano y yo también me sumo y nos ponemos a cuentas contigo Señor por no haber administrado adecuadamente las finanzas que tú has puesto en nuestros hogares en nuestras familias en nuestras manos Dios perdónanos si no hemos integrado a lo que más te interesa que es la gente que es tu pueblo Señor perdónanos Señor hoy en el nombre de Jesús Señor mi Dios hoy recibimos ese perdón y no hay más condenación en mis hermanos mas hoy Señor se inyecta ese ánimo se inyecta Señor Padre Santo ese mover del Espíritu Santo de Dios en su vida y también en sus finanzas Señor y hoy Padre si toman esa decisión correcta de primero honrarte con sus primicias Señor Padre Santo en el nombre de Jesús desde ya vendrá esa sanidad no solamente de su corazón sino también de su familia y del resto de su casa y lo demás Señor mi Dios será multiplicado en justicia en sus vidas en el nombre poderoso de Jesús y las finanzas del reino vendrán a esa casa vendrán a esa familia vendrán a ese hogar para seguir extendiendo tu reino y tu justicia a todo lugar donde vayamos gracias Señor te recibimos en nuestro corazón gracias Jesús por esa sanidad primero en nuestro corazón y en nuestra alma gracias ayúdanos a prosperar Señor Padre Santo en nuestra alma así también llévanos a prosperar en todas las cosas en el nombre poderoso de Jesús gracias Santo te bendecimos te alabamos te glorificamos y te damos gracias por nuevos tiempos de nuestras vidas así también en nuestra área financiera en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén y amén que el Señor te bendiga mi hermano gracias gracias por conectarte a nuestro canal YouTube les esperamos el siguiente miércoles